¡A comienza! ¡A comienza! ¡A comienza! ¡A comienza! ¡A comienza! ¡A comienza! ¡Qué jurado tan serio tiene hasta un profesor, Juan Ramón! Parece por mi madre que estoy en una oposición, Tlocotlón. Traemos un regalo para tu colección, Gran Doctor. Pero si no te gusta, no nos mande al cabrón. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E El elegido, el elegido es el mejor, esto edició impresentable, como no tienen presentación, van a marcarse este bailecito para que suba la puntuación. El elegido, el elegido es el mejor, es el mejor, es la mejor, es la mejor. La presentación de los puestos de la O, una chirigota de Cádiz con letra de José Quiroz y música de Jaime Fernández de la Puente, que además es el director artístico. La sastra es Ana Alcántara y ahora mismo enseguida terminen este pasacalletas mono, que se han quedado ahí con el lado de tres gustos puesto en el pedazo de gorro que llevan. Van a cantar el primer paso doble de la penúltima agrupación del concurso del Carnaval de Cádiz 1993, que estamos transmitiendo en directo desde el Teatro Falla, en la Tajita de Plata. Este menú te ha venido lo que tanto tú esperabas, ya lleva tres de retraso y eso te tiene muy boqueada. Si no has hecho nada raro, tú no te debes de preocupar. Se presentó aquella ocasión y no era para necesarla, se presentó aquella ocasión y ahora tendrá que recoger el fruto de aquella noche tan larga. Sé que ha hecho lo mismo contra cualquiera en una noche de primavera, pero ya ves, me ha tocado la china. Sé que para mí fue la primera vez que gran ilusión me ha tocado la china. Sé que te indignarás, te rebelarás, pero que al final te ha tocado la china. Será como dice el refrán, la jodienda no tiene mienta. No llores más, que ya vendrá, te debes relajar. Y tú verás como muy pronto va a venirte la devolución de la hacienda. Pedazo de cucharilla que tienen ahí estos egipcios llamados los puestos de helado colgando del cinturón. Y además tienen esa especie de babero churretoso que llevan delante. También tienen una colección de cucharillas de tomar helado. Que se hace plástico así, ven, en el cinturón. Van apañados, van apañados. Vamos por el segundo paso doble. Se quejaba mi cuñada, hace que aún no cuantos días. Ve lo que pasa que cae con el problema de la sequía. Se le ha agrietado el parterre, lo tiene seco y sin humedad. Creo que va ya seis meses o más, que quiere regarlo y no puede. La pobreza desespera, el chorro se lo cortan a las nueve. Con lo que a ella le gusta con un capullo, pa' disfrutarlo en la habitación o en el comedor. Pero ya no hay. La solución se la dará nuestro concejal de jardines. El nuevo plan de irrigación será su salvación. Cuando le mande un buen bombero que le meta la manguera en el alquiler. Justo han terminado de cantar este segundo paso doble. Los componentes de la chirigota, los puestos de helado, chirigota de Cádiz, cuando estamos ya en las seis de la mañana y tres minutos. ¿Es la hora de tomarse un helado? Sí, una hora extraordinaria para tomarse un heladito. Un heladito, sí. Los dos cumplen. Otro año más en nuestro carnaval. Y al otro año más en nuestro canal. Y al otro año más en nuestro住o. de que gran comparsa, y somos nosotros, a mí por mi mare, ya me está liando. Dime, bicha mía, si estoy cantando, cumple un tango, hay bote de lado, hay bote de frente, y yo, adiós Vicente. Dime, fíjense usted, los milagros que puede hacer el dinero, mil millones. Dime, Michael Jackson, se ha cambiado de color y está apuntando su coro. Dime, tiene la carita, blanco salinado, los brazos y las piernas mirándole, un poco tostado, y sigue el gaso, con el tratamiento, porque todavía tiene la brisa de Gris Marengo. Hay bote de lado, hay bote de frente, y yo, adiós Vicente. Pues la verdad es que tengo duda, no sé si era un tango o un cuplé, la verdad es que no sabría yo decirlo así, muy ciertamente. La verdad que el hecho de que a uno le dediquen un cuplé, es pasar a la historia del carnaval, así que el señor Durán, acaba usted de entrar en la historia de este carnaval. Y además puesto de lado. Puesto de lado. Entrar en el teléfono de carnaval, puesto de lado. Es que cuando uno lleva muchas horas de retransmisión, pues somos humanos, y es normal que en alguna ocasión uno se equivoque, ¿no? Hombre, claro que sí. Así que a esta altura, pues Joaquín decía, pues no sé yo lo que habrán cantado. Pues sí, han cantado sus cuplés, o sus estribillos correspondientes, y ahí están los puestos de lado, preparados ya, ahí están para cantar el popurrí. Por más que castigue la fina en la calle, son riquillas. Por mi otro voz, hay mucha cosa en caiga tan fatal. Por más que me saque la fina de la prima tiquilla, por mi otra voz, acá a los días vamos a recordar. ¿Qué crees que eres tú, Tancamón? Y me sientes orgulloso, con tantas obras, con un destrozo, y si te hace muchas cosas, y no, va al 92. Tendré 1, $5. Tendré 1, $20. ¡Ch ayr! La caramujo que la voy al fraile, no me comí una rosca junto a aquel rebúho, tampoco fui al baile. Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres, y yo como un caramujo por la alabea. Y nos dieron las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho también, pero al alba le dieron de vuelta la criatura, arremangada hasta la cintura, y se escuchaba el himno naval. A lo contón te lo partí, yo a ti te la sonrere, padre, tú dijiste, yo dije, joe, se escuchó, joe, te cogí, joe, joe, que te vi. Porque aquí, Calvá, Jaraú, la zambomba española es un bello instrumento, que tiene semejanza con una gaditana, gaditana, gaditana. Tú tal caldo por la playa, yo no sé qué es lo que hizo, pero Gadi es una playa, sobre todo a los chorizo. Me acerqué por Santa María del Mar, bajé por la rampa, me fui a bañar, dejé la bolsa, encima la toalla, el agua blanca, la orilla negra. Le di la vuelta y monzanito hacha, porque un chorizo doyó, se la llevó. Buscamos a la policía, para detener al ladrón, buscamos a dos policías, que estaban en bañadón. Aquellos que toman caña, desde la playa a Victoria, vienen por toda la orilla, con el guay que entre las piernas, pegando una caberilla, sin ir de prisa y corriendo. Con la boca llena de puma, con el cuerpo bengrosado, llegaron a puerta a tierra y el ladrón se habían ahado. Con la parda doloría, quemadita por el sol, llamaron de cortadura porque habían pegado un tiro. Se entraña mía, alborrana mía, con este pedazo de playa y solo dos policías. Tu tan Carlos en el güey, te llaman todos los sentados, porque manda a todos un bravo, y lo tienes rodeado. Por no haber puesto cerrojo en el base a las dos, se colaron todos los bravos en plan vacilón, con perro y tortón, sacaron la porra en el mostrador. Por qué no que le digas a tus colegas que la patrulla bravo acaba de llegar. Señora, ya puede descansar. Tu pum pum, a mí a mí no me hace nada. Tu pum pum, a mí a mí no me hace nada. A cenar, a mí a mí no me hace nada. Tu pum pum, ¿qué haces tú? No te he visto llegar, que no cuacita, que son más de las tres. Vase usted, deja para el tequillo, sin el cuado. Tu pum pum, ¿qué haces tú? Me va a tirar, todos mis bravos para corretear. Tu pum pum, ¿qué voy a sentar? Tu pum pum, a mí a mí no me hace nada. Tu tan Carlos dijo un día, el futuro es muy oscuro. Y le digo a sus colegas, no subimos diez mil duros. No tengo dinero a medio de mes, querido ministro, va por usted. Son Chagas, te endiñaron en el puerto. Se te puso el vientre suelto cuando lo viste venir. Son Chagas, no sé quién te endiñaría, pero seguro sería un figura de un torero. Con esos cor Brother ganz bonita, Basc Gates, va a ser cansa los off conscience, hay que ser torero. Para mirarle a la cara hay que ser torero. Para nadarle de cerca sin burlar o hay que ser torero. Totero, totero, totero. Ehh! A Carlos Díaz vamos a dejar tranquilo con su amigo de la corporación. A ver si de una vez ya por todas, acá ahí quiere una solución. Una cosita solo yo le pediría antes de decirle adiós. Ay, Carlito, mi chida mía, a ver si arregla de mi calle el socador. ¡Oh, que me bote, la casa que no bote! Ya están las calles de acá y llena de enceres, que como ellos vamos todos a disfrutar. Encontrarán con estos puestos de ajo, que ya ellos van a alcanzar. Las ilegales darán por la esquina, sin duda de divertirán. Y entre todos, todos y cariños, hacemos nuestro cantar. ¡Suscríbete! ¡Gracias!